Hola, ¿qué tal? Bueno pues nada, yo soy Gadiluza y hoy voy a traeros un nuevo streaming de Gruguard 2. En este caso os voy a traer un streaming, bueno, iba a hacerlo de la diaria, pero voy a aprovechar para hacerlo de la diaria y de PvP, perdón, de PvP, o si no, solo de la zona en la que voy a tratar, porque me parece que me va a llevar un pelín de tiempo. La zona en cuestión es una diaria de hoy y se llama Laboratorio de Vexa, creo que da un punto de logro, pero no sé en qué zona está, porque no lo he visto. Bien, es la mínima azmorra del día, dice que está en la colina de fuego, curiosamente nos marca aquí, pero yo acabo de ver un vídeo y dice que está en la desolación de Cozen o algo así, bueno, el caso es que antes estaba haciendo este streaming y se me ha borrado, bueno, se me había borrado, perdón, tuve que borrarlo, porque se me quedó pillado el ordenador, no me funcionaban los iconos del escritorio, ni nada, entonces no podía hacer prácticamente nada, no lo daba resuelto, tuve que reiniciar, bueno, tuve que apagar el ordenador a machete y bueno, que no podía dejar eso así, porque no había tratado casi nada, era llegar aquí y ya sé todo, así que bueno, voy a ir al mapa, voy a buscar la zona que ponía ese chico, que era la desolación de... desolación de... uff, no saben que si lo encuentro, aquí está, desolación de Cozen y había que ir, creo que por aquí, hasta el principio de esta zona, así que, puedo coger directamente este... es que aquí, bueno, es que si voy por aquí, podría coger y hacer este camino, podría coger y hacer este camino, me imagino, o coger mejor el punto de ruta este, uy, madre de dios, no quería poner nada aquí, coger o coger el punto de ruta de aquí, yo pienso que me quedaría hasta mejor incluso, meterme por ahí, bueno, más bien sería cogerlo otra vez, qué me pasa esto, pues nada, creo que voy a coger el punto de ruta de... porque sí, porque sí, 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 porque yendo por la anuras de la forja también llego antes, pero bueno, no, voy a coger este, voy a coger el punto de ruta de Arrabio, que ahí creo que también había un puzzle de salto o algo, y aquí creo que me tocó algo para... esto creo que me tocó en... corazón de Aspol, que es para meteorológico y yo no lo tengo, que tengo que... puedo hacer la comprobación, claro, bien, vamos a ver, eh, tengo que... entonces tengo que cruzar... y más o menos... más o menos sería cuestión de ir por esta zona... estos son todos charmalos... la verdad que voy a pasar un poco de ellos y... solo voy a matarlos... si veo que no me queda más... si veo que no me queda más remedio... bien... y se supone que tengo que ir... hasta donde nace... el... río de fuego, el río de lava, bueno... asumo que es lava... si, lava, magma... creo que se había metido por aquí... por una entrada... esta vez estaba la entrada al laboratorio... uy... adiós gatito... vale... eh... aquí... hay que pasar a través de estas plataformas... veis ahora que están en azul... hay que pasar rápido porque... se... van a desactivar... y yo soy muy tonto... pues bueno... podéis pasar... si veis que no llegáis... podéis aprovechar y pasar por otro lado... y hay que... pero bueno... lo mejor es llegar hasta aquí... y pasar... por ahí... creo que a lo mejor me pongo el portal... por si en las moscas no llego a un sitio... por lo menos... antes de que vaya a morir o algo... irlo... lo poniendo... creo que hay más gente que lo está haciendo... porque es diaria... y viene genial... yo en principio... ahora mismo... eh... voy a coger... cuando termine este streaming... y lo voy a cortar... para dejarlo ya como laboratorio de Vexa... simplemente... vale... yo el chaval del vídeo... vi que se metía... no sé si hacía este... eh... no sé... voy a probar a este... a ver... los azules... son... son buenos... los otros no... bueno es que... sí... se metió por el que no era... y este... rojos... no sé qué... no sé qué le pasa al ordenador... se me va seguido hoy... está... está fatal... eh... los... los estés rojos... son malos... no sirven para nada... no valen... o... nos llevan a sitios que no era... o no... o algo así... eh... vale... ahora será cuestión de encontrar... el camino hacia el que es... al que nos lleve a... esa zona que yo no sé cuál es... no sé cuál puede ser... otra vez... se me acaba de quedar pillado... vale... el ordenador está ya para retirarlo... vale... me acaba de llevar otra vez a otro sitio... es que... es... a ver... eh... joder... lo que sí puedo deciros es que... los azules... son los buenos... sí... pero... son aleatorios... os pueden llevar lo mismo a un buen sitio... que... que... que a un mal sitio... o sea que... o sea que llevarlos al sitio que es... como al que no es... y... no sé... es que ahora mismo yo... y sabe Dios cuál es el... hay... es la cosa es ir... probando... probando y probando... hasta que veamos que... que no lleva o no... bueno pues... aquí veo que hay un azul... voy a probar a ir por... ah... no puedo usar el planeador aquí... voy a probar a ir por este... a ver si... no... pues... tampoco es este... eh... esto es como un... como una especie de... es que no sé... a ver... es que puedo llevaros a un sitio... o no... este de abajo del todo... esta vez no ha sido... pero puede ser otra vez... este creo que... tampoco va a ser... no... eh... queda ese de ahí... voy a probar a ir a por ese... por poco me mato... por poco me mato... vale... voy a ir a probar a ir a ese de ahí... que no sé... ahora mismo como se sube... me parece a mi que voy a dar más vueltas... que una mona hasta llegar hasta allí... sí... porque... lo estoy viendo... lo estoy... no sé... me lo da el... me lo da el alma... esta es la zona... o la parte que es más coñazo... y esto es un... esto no lleva a ningún lado... guay... y aquí hay... unas escaleras... voy a ir por las escaleras estas... a ver... yo es que me... me pierdo... veo tantas escaleras... eh... tanta cosa... que no sé por dónde meterme... eh... vale... y cómo se llega hasta ese... no sé cómo se llega hasta ese... vale... ahora mismo estoy perdida... a ver... vamos a ver... si yo estoy aquí... miro hacia allí... tiene que ser que yo llegue hasta... hasta ese de allí... y sigo por aquí... pero... aquí no hay camino directo... teoría, ¿no? mmm... bueno... esto es un poco complicado... porque sé que este... no es... pero... me ha llevado a otro sitio... y... a ver... es que esto es un pelín... esto es un pelín... ya... para mí... un pelín... no sé dónde meterme... aquí hay otro... enfrente... creo que este ya fui... yo no sé pasar de estas... no sé pasar de esta sala... ahora mismo... no sé... no sé cómo se pasa de esta sala... vale... estamos en problemas... en teoría... creo que se pone... primero por uno... y luego por otro... pero yo... es que no sé... no... no sé... no sé... no sé qué decir... eh... podría... a ver... si este se pone por ahí... por dónde sale... bueno... este se metió por ahí... parece que le funcionó... vamos a probarlo... a ver... no... porque ahora mismo estoy por... es que estoy por ahí... aquí hay un camino... vale... vale... sí... al fin he pasado... creo que he pasado... creo que he pasado... está la puerta cerrada... bueno... no está en la puerta... que no... da... y... eh... asumo que debe ser por esta zona... no puede ser... por si la gente está viniendo de... qué bicho tan raro... creo que se pasará por aquí... y aquí hay unos... uy... estos me van a intentar impedir... cómo viene el vídeo... que yo pase... pero bueno... en vez de saltar por ahí... esto es gruesito... y puedo ayudarme... y... puedo ayudarme a ir... ay... ir pasando por aquí... bueno... que intenten impedirme pasar... yo creo que tiene que estar... la salida por aquí... vale... tengo que llegar hasta por ahí... jajaja... he llegado... y ahora... aquí tiene que estar... Vexa a punto de llegar... espera... esto no sé si es... y hay tiburones... vale... vale... me ha dado el... logro de la... mini mazmorra... del laboratorio de Vexa... pero... en el vídeo... en el vídeo... vi... que... tenían que... no sé si tengo que matar... ay... pensé que... me caía... tengo que matar a... tengo que matar a Vexa... o algo así... porque creo que es un qualm... puedo quedarme... a ver... pero bueno... a ver... eeeh... qué decir... un resultado interesante... sí... y... vamos a ver de qué era... correspondía... el... logro de la mazmorra de Vexa... el laboratorio este... bueno... a la mini mazmorra del día... que tenemos uno... y... eeeh... corresponde a... eeeh... me tiene pinta de pionero... sí... corresponde a pionera... parece... pues eran pionera de Ascalon... me imagino... a ver... eeeh... esto de mordeme que es... que me falta uno... ah... bueno... vale... eeeh... pues... vale... es de esto... es de laboratorio de Vexa... yo nunca antes había venido aquí... muy bien... entonces... ya tenemos completado... el laboratorio de... de Vexa... eeeh... eeeh... voy a aprovechar que... voy a aprovechar... a ver si... aunque no creo que lo tengan este... en esta libreta apuntado... nunca se sabe... vamos a ver... eeeh... puede que sí... porque veo a Nala... estoy escuchando a Nala... vale... entonces... eeeh... eeeh... no... 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 es que tengo que mirar... si el... mmm... no lo tengo... bueno... por aquí no... es que quiero mirar... una cosa... mejor dicho... comprobarle... voy a quedarme aquí... hasta que... me salga Vexa otra vez... para ver cómo es el jefe... el jefe... pues... estoy viendo... que... a ver... sí... aquí tengo la colección... es de la antorcha legendaria... y... yo tengo aquí el... cora... es esencia de la magia de fuego... el corazón del... vamos a ver... eeeh... esencia de magia de fuego... bueno... esto ya tengo una guardada... así que no me hace falta... pero... es para... la colección de Rodgot... y... tengo un corazón... calor de ascuas... sí... calor... calor... pues me han echado del mapa... debe ser que se ha cerrado la mamorra o algo... eeeh... calor de ascuas... pues debe de ser para... debe de ser el calor de ascuas para... aunque no me lo dice... pero... a lo mejor es... ah bueno... lo pone aquí... calor de ascuas entonces para meteorológico... de acuerdo... eeeh... y tengo aquí... vale... vale... pues es una pena que no hayamos podido ver eso... pero... vale... también tenemos por aquí el corazón de ascuas... que esto sí que me suena a... me logro este aquí... tengo que... revisar siempre todo bien... corazón de ascuas... a ver... corazón de destructor... de elemental de fuego... de diablillo de fuego... de efigie de llamas... eeeh... no... el corazón de ascuas no me hace falta... por lo que parece... parece que no me hace falta de momento... parece... bueno... y... por el momento... por el momento voy a... eeeh... dejar este streaming... y así... queda... como... laboratorio de... de vexa... y queda para mayor... bueno... por si hace falta... por si hace falta... por si hace falta verlo más adelante... si alguien lo quiere... buscar o algo... pues... por lo menos que le aparezca solamente como laboratorio de vexa... y... no como... no como diaria... eeeh... más adelante... haré... bueno... seguiré con el streaming... tanto de la diaria... como... como de... o sea... como la diaria de PvE... como la... la otra... o sea... la de Fratales... perdón... que ahora mismo estoy... ahora mismo lo estoy pensando... y... no he estado yo ahí muy... muy atenta... y... nos vemos a ver... un poco más tarde... en el siguiente streaming... gracias por verlo... y hasta pronto... chao chao...